Sale, le enviamos por acá a Fuerza Mayor Una página más Le enviamos Dice y suena, hace Es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Es inútil que quieras Comenzar otra vez No interrumpas mi vida Yo no te puedo amar Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiere a llamar La historia de siempre Un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rincón Ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás La historia de siempre Y un amor que se fue Y un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rincón Sin rencor Ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Ay, qué beso de lo bonito